Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz sábado, como pueden ver esta que está acá Se salió de bañar, ya no estoy grabando, me lo tomé libre para editar, para concentrarme en publicarles el video de El Compromiso La verdad estoy muy contenta, fue perfecto, en el momento uno está feliz, uno está como que... Pero editándolo me dio el sentimiento, se me aguardaron los ojos, fue espectacular, fue perfecto, fue lindo No pudo haber sido mejor que de esa manera, Peter se la comió, el lugar, el paisaje, el estado, increíble, increíble, increíble Muchas personas se preguntaban que si yo sabía, la respuesta como tal es no Yo no lo sabía, pero yo tenía como un feeling, porque él estaba muy enfocado en arreglar, en terminar de hacer esto en Alexa, no sé qué, no sé qué Y yo dije, mmm, ¿por qué será que él está tan...? Y yo como para quitarme esa espinita, esa duda, yo le dije, baby, me voy a hacer las uñas, que no sé qué, me tengo que hacer las uñas, porque ya nos vamos Y él me dice, pero ¿para qué te vas a hacer las uñas si nos vamos a camping? Tú no necesitas hacerte las uñas, se te van a dañar Yo cuando él me dijo eso, oh my god, se me apagó todo, yo dije, no, yo creo que estoy equivocada, mi mente está equivocada, yo creo que eso no va a ser acá Y ya pues desistí, dije, ah, yo creo que era en mi cabeza, porque él siempre ha sido así, como que cuando quiere algo lo hace, incluso cuando viajamos Pero como tal, que si yo sabía que lo iba a hacer, no con exactitud Incluso el anillo, muchas personas piensan que, bueno, creo que eso ya se los dije, que yo lo elegí, que, o sea, no creen que Peter pudo haber elegido ese anillo Por alguna razón u otra, pero no, creo que les había comentado, Peter es muy detallido, muy, Peter tiene muy buen gusto Peter tiene muy buen gusto, así que nada, yo amé mi anillo, es perfecto, es divino No lo cargo ahorita porque pues me salí de bañar y para bañarme no lo uso Porque ya ves que el shampoo y todo eso, después se pone feo el anillo Pero miren, estoy acá porque les quiero mostrar, porque me tengo que cambiar ya, no estamos aquí pronto Hoy tenemos la reunión con la familia de Peter en Tampa, una de sus primas Le van a celebrar su graduación, ella es una de las gemelas Peter tiene unas primas que son gemelas, gemaguas, morochas, como ustedes lo llamen Me dio un paquetico y viene de Victoria's Secret, chicos Yo no soy fan de comprar en Victoria's Secret ni nada por el estilo, me parece que es extremadamente exagerado Pero no les voy a negar que la ropa íntima es buenísima Pero es demasiado caro, a pesar de que manden cupones, en realidad están jugando con uno ¿Me entiendes? Porque esos cupones no como tal si tú te pones a ver, te estás ahorrando ¿Me entiendes? No Y eso es mercadotecnia, ¿me entiendes? Es marketing Yo quise comprar porque siento que esto valió la pena Tenían, compras dos panties y te regalaban cinco Así que lo aproveché y lo compré, creo que ya no tienen esa oferta, no estoy muy segura Pero aquí están mis panties, se las voy a mostrar Este es el tipo de panties que a mí me gusta Personalmente mis favoritos son los de Target Una vez compré en JCPenney con mi mamá cuando ella estaba acá y los odié Los boté todo Porque este tipo de panties tienen que ser como de una manera en específico De un material en específico No cualquiera funciona Yo antes compraba en cualquier lado, Rossi y demás, no sé qué Pero hay muchas que se me caen, no se aguanta y no me gusta Entonces no sé qué tal ser esta de Victoria's Secret Pero sí sé que su ropa íntima es buenísimo Así que lo estoy comprando Y me encanta este porque es la forma de Como una panty, no es como un bachetero Así que agarré este También agarré este otro que está acá Este otro Este otro Por acá está este otro Yo normalmente soy de agarrar un color neutro Pero no tenían así como que mucho Así que agarré algunos así Este está y este otro Vamos a ver qué tal está, se los contaré Yo sé que los de Target están súper suavecitos Esto está un poquito rough Pero quién sabe que si cuando uno lo lave Este mejor Agarré este otro Y este Entonces estaban dos por siete Y dije voy a aprovechar Voy a probármelos Ahí les contaré si están buenos o no Pero les digo Si no están en cuenta No Aunque ellos a veces tienen cinco por no sé cuánto Entonces pueden aprovechar entonces Pero este que pagué dos por Y me regalaban cinco Está buenísimo Así que se los quería compartir Estoy hablando un poquito rápido Porque tengo que apurar Y porque creo que se me va a descargar la batería Pero también chicos Quiero pasar nuevamente por acá Decirles, agradecerles Gracias, gracias por el cariño Gracias por sus lindos mensajes Sé que esto era lo más esperado Por muchos de ustedes Este fue el compromiso más esperado Y me encanta que les haya encantado Obviamente se vienen cosas increíbles Solamente tenemos cinco meses Para planear lo de la boda Así que nada Estoy feliz Estoy contenta Y ya la próxima semana chicos Nos vamos a ir a probar vestidos Ya mi prima Creo que llega el lunes Y tenemos la cita Como el martes Algo así Así que espérenlo pronto Yo creo que así como fue La pedida de mano más esperada Yo creo que va a ser La boda más esperada Los babies más esperados Todo va a ser lo más esperado Ya ando cambiadita chicos Todavía tengo el pelo así Medio mojadito Pero ya andamos cambiado Ahorita les voy a mostrar Mi fit Porque voy a plancharle Rapidito a Peter La franela que va a usar ¿Por qué? Porque al señorito Peter Le encanta estar combinado conmigo Así que Nada Le voy a planchar ahorita Pero sí Ya ando yo Listísima Y el día de hoy No me sé Es como base Es un BB Cream Este es el de Purito Yo también tengo el de Misha Pero Creo que me gusta más Este de Purito Que el de Misha Porque el de Misha Es bueno Para las personas Tienen la piel súper reseca Pero para mí Este me encanta Bueno chicos Ya nos vamos Este es mi vestidito Bueno No tengo la cartera cerrada Pero miren Así voy Sencillo Porque es algo pues Sencillo Y estos son los zapaticos Que compré en Tennessee Ya saben Esa tienda de 25 centavos Así que Pues nada ¿Listos? Vámonos Peter ya me está esperando Bueno A esta que está acá Le toca manejar chicos Porque el de Purito Por alguna razón u otra No se está sintiendo bien Dice él Entonces Me toca manejar Bueno chicos Vamos a bajarnos Ahorita Rapito Y en CBS Para agarrar algo Para darle A la primera Peter Se lo planché y todo Y miren Ya está hecho Una bola Él estaba durmiendo Mientras yo manejaba Pero Yo creo que llegamos Más rápido De cuando él maneja Y bueno Vamos a ver Qué gift card Esto es lo mejor Para regalar Literalmente Michael's ¿Verdad? ¿No te gusta Michael? No sé Yo creo que a ella le gusta A Michael Porque ella se graduó De ¿De qué fue que se graduó De ahí? De diseño Art De arte Entonces Vamos a ver Qué encontramos Vamos a buscar Vamos a buscar un gift card También Para darle Peter va a traer Una bolsa A ver Ah Esa es una bolsa Sissy cream Creo que ya les había comentado Y este es el de purito También creo que les había comentado Pero ya ven que uno No se acuerda De las cosas que dice Y este de purito Me gusta más Que el de Missha El de Missha Se lo recomiendo Mucho más A las personas De piel grasa Y también Algo que no me encanta Mucho de Missha Es que el de Missha Tira siempre A un color Como un poquito Grisáceo Sobre todo Las tonalidades oscuras Porque Missha no tiene Muchas tonalidades oscuras Y ya ven que yo soy morena Entonces Nada El de purito Me encanta Porque el de purito Pues tiene más tonalidades Y es para piel Te hidrata un poquito La piel Y a veces Yo me lo estoy sellando Me lo estoy sellando Con polvo Y no me gusta mucho Chicos Se me cuartea mucho Para yo poder sellármelo Me tengo que Preparar bien mi piel Hay que sí Echarme un hidratante Que hidrate bastante Yo no sé Tengo calor Esperece Todavía están las cosas Acá Porque Ya ayer nos grabé El día de Lo de la prima de Peter Ya ven que Pilito no se sentía bien Y definitivamente Está enfermo Tiene fiebre Desde que había Tenía fiebre Así que no estoy grabando Estuve ahí ayudándolo Bañé a los perritos Le hice comida a los perritos Desayuno a Peter Desayuno a mí Almuerzo Cena Bueno Mi tarea de todos los días Ya saben ustedes Pero Sí Está enfermo Entonces todavía están las cosas Acá Y nada Yo ya ando arreglada Ya ando vestida Porque hoy es lunes Y hoy me toca mi cita Con el doctor A ver cómo voy Con esto de Pues las tiroides Espero que todo salga bien Honestamente chicos Yo me siento súper energética Yo me siento súper energética Me siento diferente Me siento yo Y lo he notado Y creo que ustedes lo pueden notar Me siento más motivada Porque como les digo antes Ni siquiera quería Ponerme a grabar Ni siquiera quería agarrar la cámara Y saludar O grabar O nada Esta vez Es totalmente Diferente Y aparte pues Estoy feliz Estoy contenta Pues sí Me toca ir a la cita A las A las 11 y 20 Pero me queda ahí mismito Como hace minutos Todavía estoy temprano Pero quería pasar a saludarlo Porque a veces me retraso en cosas Porque me pongo a platicar A hablar con ustedes Y se me va a la hora Porque yo puedo hablar Y hablar Y hablar Y hablar Me llegaron muchas cajas de Amazon Quiero abrirlo Quiero compartirlo aquí Con ustedes Mañana Yo creo que mi prima Ya está acá Mañana vamos a ir A probarnos los vestidos Pero también mañana Tengo la cita Para lo de La queloide que tengo acá Es mi segunda vez La primera vez lo grabé Pero no sé qué pasó Creo que borré los clips Yo no sé qué pasó Pero los llevé conmigo Los grabé Y pues no sé qué pasó Pero sí Es mi segunda vez Yo creo que voy a tener que ir Como unas dos veces Más El de aquí Sí se me bajó Creo que me ponen Una más mañana Y ya No tengo que ir más Para uno que era Era chiquitico Chiquitico Pero de todos modos Estaba ahí Y entonces ella aprovechó Y le puso esteroides Y el de arriba Yo creo que voy esta vez Y voy otra más Y ya Eso no se ve honestamente Es como me dice Ya a mí No se ve Pero yo Obviamente Cuando alguien te ve No se va a poner A mirarte la oreja Si me explico Pero uno como tal Uno sabe que lo tiene ahí Entonces si tengo la oportunidad De poder quitármelo Por eso Mañana me toca la cita Y pues Sí Voy a probar los vestidos No sale emocionada Que estoy Y mañana que me vaya a probar el vestido No me voy a maquillar Porque Qué cosa Me molesta más Me molesta más Que cuando tú vas a una tienda Y tú ves una blusa Que te encanta Y está manchada No es que No te puedas poner maquillaje Cuando te vas a probar ropa Y así Obviamente sí Pero la cosa es Tener precaución Yo tengo calor Chicos Y bueno Otra cosa También Es que Me toca pronto La cita Para lo de las cejas Porque mis cejas Están rojas Porque ya llevo como un año Sin ya retocármelo Entonces Se supone Que tú deberías estar Retocándotelo Cada seis meses Ellos normalmente te dicen Seis meses O un año Para que No se te vea así Pero qué pasa Alguno empezar a retocarse A retocarse A retocarse Tan seguido Tan junto Pasa de que Las cejas Parecieran que te hubiesen Pasado marcar sharpie No me gusta Cuando la gente Se hace eso Tan oscuro Y otra cosa Que yo estoy haciendo Es que Quiero esperar A que se me Como desvanecer Casi casi completo Por la razón De que Me gustaría Hacérmelo un poquito Más claro O sea No tan oscuro Entonces Se me está viendo rojo Yo creo que Aquí ustedes lo pueden ver Estoy pensando Porque la cita Es en julio Pero no sé Si esperarme Hasta Como octubre Más o menos Por ahí Para pues Tenerlo Como un poquito listo Para lo de la boda Porque si me lo hago en julio 1 agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Diciembre Entonces ya pasan Los seis meses Que debería irme A la retocar Entonces Estoy pensando Estoy pensando en eso Vamos a ver Qué pasa Pero quería pasar A saludarlos A desearles un feliz día Feliz lunes Deseenme suerte Espero todo salga bien Yo me siento bien No me he tomado La medicina Para las tiroides Porque se me acabó En dos días No me lo he tomado Así que seguramente Él me va a mandar algo O a lo mejor Y no Quién sabe Por cierto En mi mueble Cuando yo estaba Hablando de esto Creo que No sé si les comenté Pero hay una funda Que se me estaba Dañando Mi mamá Me lo trató De coser a mano No esta vez La vez pasada Y pues obviamente Yo no sabía Que se me había Volvido a despegar Hasta que Metí esto a lavar Y pues se me despegó Pero Yami Me lo cosió Y Yami Es una experta Ella es una pro Cosiendo Miren eso Pareciera que Nunca en la vida Se explotó Ni nada Y este yo creo Que es porque Es el que más Uno usa Como que tú más Te sientas Y seguramente Estaba un poquito Descosido Y se terminó De descoser Lo tengo que poner Lo tengo ahí Porque lo tengo Tapado aquí El mueble Donde no le tengo Funda Por si acaso Corita Y bueno Este es Mi feed Del día De hoy Y es súper cómoda La verdad Me encanta Así que Ahora sí Vámonos Oh my god chicos Miren todas Las cajas Que tengo No el de Temu Pero ven Estas cajas Que tengo De Amazon Para abrir Que lo vamos a abrir El día de hoy Creo que nunca Les di como Un update De estos Vasos Súper Hiper carísimos Pero ya les voy a dar El update Estos vasos Están Chéveres Me gusta La verdad Me gusta La idea De que Quepa En el En tu Sabes En tu carro Pero Que si vale La pena Pagar Cuarenta y pico De dólares Por un vaso Esto La verdad Es que Sí Pero No este Que tengo yo Yo tengo El de 32 Onzas Y este De 32 Onzas Si tú eres Una persona Que déjeme Que no me he echado Y me veo Como rara De verdad No se los recomiendo Porque El mío Que es de 32 Onzas Chicos Especialmente Si ustedes Son unas personas Que les gusta El agua frío El hielo No les va a durar No les va a durar Chicos No les va a durar Entonces No se los recomiendo Pero el que tiene Peter O el que tiene Yami Que es el de 40 Creo que es 40 Onzas Eso sí Chicos El hielo De Peter Dura Días ahí Le dura Literalmente Este yo lo puedo Poner en la mañana Y ya En la noche No hay Yo no es que tome Mucha agua fría Chicos Pero A veces sí Porque aquí El calor No se aguanta Y especialmente Que yo estoy sufriendo De calores Por esto De las tiroides Entonces Nada Si quieren comprarlo Compren el grande Pero si compran el chiquito El agua No 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 les va Pues a durar Fría para nada Ya llegamos Por acá chicos Obviamente No puedo bajarlos No puedo grabarles Con la cámara Pero sí puedo Aunque no hay mucho que grabar Pues con el teléfono Bueno aquí ando Esperando A que Pues me atiendan A que entre el doctor Dicen que ya tienen mis resultados Así que Esperemos Que todo Este bien Yay Salimos de por acá Salimos felices Salimos contentos Disculpen el desastre que tengo allá Esas son cosas de Peter Yo salí feliz Salí contenta Yo creo que estoy en mi mejor momento Yo creo que Eh No Estoy feliz Me dijo el doctor Que todo va muy bien Que la prueba salió excelente Me dijeron que Eh Mis niveles Estaban en 11 Y que Ahorita Está en 2.5 Y lo normal Es 1.5 Entonces Imagínenselo bien Yo estoy contenta chicos Porque también Me he sentido Muy muy bien Yo creo que Ustedes lo han notado O sea Totalmente diferente Me siento yo Me siento energética Nada Pueden ver que No se me va la voz Nada Feliz Estoy feliz Estoy Súper contenta Eh Nada No hay nada Para no estarlo Eh Pero bueno Y bueno Lo tengo que ver En dos meses Ya en agosto Y nosotros que ya Según nos mudamos Pronto Porque Eh Ya pintaron La casa Por dentro Nada Estamos felices Estamos felices chicos Pero si me toca Verlo ya en agosto A ver Me tocará manejar Porque me gustaría Que él me siguiese Viendo ¿Me entiendes? Porque como que Él ya me ve O bueno No sé No sé Porque eso es bastante Sabes Tendría que ver Porque Eh También puedo ir a Lisbeth Buscarme un doctor Por allá Vamos a ver Qué pasa Llegamos Al mall chicos Vamos a Charlotte Tilbury Perdón Charlotte Ruth Y Ah Victoria's Secret Yo creo que En mi closet Lo único que tengo Es Guardas camisas Miren Este es otro color Es como más clarito La guarda camisa Y este Ah no La luz es diferente Pero es otro color Pero Honestamente El material Está so so Bueno Se cogen Todas estas Blancas Tengo por un montón Y miren esta Pero me gusta esta Porque me recuerda Mucho A mi mamá Y ella dice Que Esto es lo más elegante Que las personas Elegantes Se ponen De rayas Pero así Y entonces Quiero llevarme una De esta En talla S A ver si Encuentro una En talla S También le voy a llevar Uno a mi mamá Y ella muere Por las rayas Y ha estado buscando Una Así que se la voy a llevar También Está más cara La mía Que por cierto La cambié Déjenme mostrarles Me encanta Es Chanel Voy a llevar esta Así Bueno estoy pensando Si llevarme esta Pero creo que sí No sé Estoy pensando Y Esta es la de mi mamá Que está más barata 7.99 Que esta Es la que me voy a llevar Yo Decidí cambiarla Por este tipo Porque las otras Siempre se encogen Y es más elegante Larga Así que Esto es lo que tengo Esta estoy pensando Todavía No sé si llevármela No le puedo grabar Muchos chicos Porque hay música Pero Aquí ando En Charlotte Viendo Mi última parada Pink o Victoria's Secret Ustedes lo llamen Ya ven que es la misma compañía Y ya de aquí Compro mi cinnamon Y me voy para la casita Wow chicos Que calor No lo aguanto Está intenso Pero bueno Ya me voy para la casa Devolví las patas Y en Charlotte Tubería Sigo diciendo Charlotte Tuber En Charlotte Me quedé con las sandalias Porque yo las iba a devolver Y comprar unas en Shein Que tenía todo Como clear Transparente Y estaba más económico Pero No devolvían dinero Así que ya saben que Me la voy a quedar Así que Eso hice Y bueno Ya saben que Siempre que vengo Para acá Voy a comérmela Mientras manejo Y a llegar rapidito A casa chicos Porque Quiero sentarme a editar Ya no les he subido vlogs No porque no quieran Sino que lo hice Como a propósito Para que pudieran Enfocarse En ver el video De la pedida de mano Y ya pues Puedo seguir Ahora sí Subiéndole Ya que tengo esa motivación Déjenme ver No están tan frescos Pero Le pregunté a ella Porque Si no hubiese agarrado El grande Pero bueno Ha pasado mucho tiempo Chicos Ya saben que Peter está enfermo Estaba pendiente de él Esto y lo otro Entonces No No he agarrado la cámara Y me puse a editar un poquito Pero No alcancé a terminarlo De editar chicos Porque Ya es tarde Si lo hubiese podido terminar Si me hubiese enfocado En editar Pero saben que Lo que voy a hacer Es que mañana Se los pongo un poquito más largo Y uno Dos Porque no me quiero a atrasar Porque si no jamás Vamos a llegar Hasta ahorita A lo que estamos Así que Me emociona Obviamente Que vean El resto De las cosas De colorado Obviamente Claro que sí Pero Creo que Esto otro Me emociona Muchísimo Muchísimo más Tengo aquí Un montón de cajas Que quiero compartir Con ustedes Porque son cosas Que pedí Para la boda También voy a ver Porque hay algunas cosas Que no son mías O sea Hay unas cosas Que Es de mi cuñada Entonces Me voy a ver Honestamente Me gusta cuando Amazon Une las cosas Porque entonces Así Sabes Uno tiene menos Menos cosas Y ahorita Un lío con lo del reciclaje Nos dejaron un papel Que ahora no podemos Botar no sé qué No podemos botar bolsas En reciclaje Cuando las bolsas Son plásticas ¿Me entiendes? Bueno Es un lío Pero bueno chicos Aquí me llaman Unas cosas Ay Esto viene con esto ¿Qué es esto? Sí Esto es No se va a mostrar mucho Pero esto es Para mis Bridesmaids Creo que Ya con exactitud Luego cuando haga la caja Y ya cuando se los haya Entregado A todas mis Bridesmaids Entonces ahí Yo les muestro Con exactitud Las cajitas Pero esto es Para mis Bridesmaids Y estas son unas ceras Que yo quiero hacer Probablemente Cuando ustedes vean esto Ya lo vieron Que yo lo pedí En Temu También Para poder hacerlo De las imitaciones Ahorita les voy a mostrar Otra cosa Que ya Ya les diré Pero si esto es eso Me emociona Déjenme meterlo otra vez Tengo que tener Todo bien organizado Chicos De verdad Todo súper organizado Creo que puedo agarrar Como la esquinita De allá Para tener todo Así que viene esto Esto como les digo Bueno Ya luego se los muestro Bien con exactitud Pero aquí medio Les digo ¿Qué es qué? Entonces ya tengo esto Esto son También es para algo Que quiero hacer Y son como Como letras Wow Esto es bastante Bueno Está chévere Pero bueno La cosa es que son letras Y también vienen Estos tipos de sellos Esto lo puedes utilizar Para la ropa Si tú quieres Es para pegárselo A la ropa En la parte de atrás Tiene silicón O bueno A cualquier cosa Si lo veo un poquito Grande Para lo que lo quiero Preferemos Y sirva Saben que Todo La mayoría de las cosas Vamos a estar haciendo Los DIY Saben O sea Yo lo voy a hacer Yo lo voy a hacer Porque vamos a Hacer una boda Íntima Una boda Una boda sencilla Pero bonita Y obviamente Pues memorable Esto es otro Déjenme ver Esto también es para la boda Y esto es para Ponerle Me encanta Poner Los nombres De cada persona En La mesa Saben En la mesa ¿Ven? Entonces viene así Y tú lo doblas aquí Y lo pones ahí Y le pones el nombre Esto es para eso Yes Chévere Pedí más de esto Mis chicos Que es para el cabello Esto está chévere Que venga así Porque a mí Todo se me pierde Ya ni siquiera sé Donde están mis negros Creo que me queda uno solo Por ahí Pero pedí más Zapatitas para el cabello Porque me gusta mucho chicos Ahorita me lo han visto Utilizar más Pero yo lo he utilizado Anteriormente Y oh my god Estos me encantan Y hasta mucho más Que el negro Porque el negro que tengo Es un poquito como rough Es como No es muy suave Este está súper suavecito Y pues viene este Viene este otro color Viene muchos colores El negro es un paquete Que compré en Creo que lo compré En Walmart Si no me equivoco Y vienen puros negros Viene este cafecito Que sabes que me encanta Este beige Ni se diga Peter se acaba de descartar Negro Chévere Me gusta mucho más este Y está este grisecito Wow Literalmente me gusta Están súper suaves Y como que de mejor calidad Que esos que yo tengo Me encantó Se lo voy a dejar En mi link de Amazon Para que lo compre Y de paso Me costó como Yo creo que 8 dólares Y vienen todos estos Y el que compré En Walmart Yo creo que costó Como 7 dólares Algo así Y vienen 4 Algo así O 6 dólares Y vienen 4 Entonces Miren Todos los colores Que a mí me gustan Esto no tiene nada De cocina Pues Pero es muy muy parecido Este tipo de papel Y esto lo quiero Para las invitaciones Todavía estoy pensando Si lo voy a poner O si no lo voy a poner Yo creo que sí Lo voy a poner Así que Me tengo que tener cuidado Porque estos tú los doblas Se pone feo Se arruga feo Entonces vienen estos papeles Que son para poner En la invitación En la parte de afuera Como para decorar Como para darle un poquito De algo A la invitación Y no sea nada más plain Pre-cut Estos son Como plumas Marcadores Lapicero Para la máquina Que tengo acá Que todavía no la he utilizado Necesito empezar A utilizarlo Pero estoy esperando A que me llegue El resto de las cosas Para las bracelets Y ahí lo empiezo a utilizar Pero este Miren Vienen así Y cada uno Tiene diferentes Tipos de puntica Y yo quiero Como una finita Bueno Todavía no sé Estoy pensando Para las invitaciones Para la La parte afuera El air below Todavía no sé Como Lo quiero Si utilizar la máquina Si con un sticker Bueno Todavía no sé Pero la cosa es que Compré estos Para tenerlo ahí Porque me va a servir mucho La máquina Viene con Uno así Pero este es como Un marcador Este ya grueso O los otros son como Puntitas finas Depende Del tipo De letra Que tú quieras hacer O el look Que tú le quieras dar A tus cosas Pues esos lápices Están Para eso Así que Ahí está Por acá Por acá me llegaron Las cajas Para las Bridesmaids Pero No me lo imaginaba Así de chiquito Y esto está Muy Fake Ok Déjenme ver Si está bien A ver Porque tampoco es que Le voy a poner Muchas cosas Pero chiquito Peter me dijo Y yo no le creí Pero yo creo que Está bien A la misma vez Porque no lo quiero Tan grande Esta es la caja Pero esto no me gustó Probablemente Compre algo más Como real Yo creo que Está bien Porque no quiero Poner tantas cosas Primero porque Tengo que enviar La mayoría Tengo que enviar A ver Sí Solamente una Tengo que entregar Acá Y la mayoría Tengo que enviar Yo creo que sí Porque entonces Así las cosas No se mueven Y se da por todos lados Para mí Chicos Si nosotros Tuviésemos Así mucho dinero Amaría poner Flores reales Flores reales Pero Las flores reales Son extremadamente caras Y esto No da el presupuesto Para eso Pedí esto Hay que abrirlo Y dejarlo aquí No lo voy a meter A la caja otra vez Para que se ve No está tan mal Lo vieron Honestamente Me parece que Se ven muy fe Cuando son muy verdes Como Como este O como este Pero estos así No se ven Nada mal Nada Nada mal Y con el team Que nosotros Vamos a hacer Me encantó Porque el eucalipto Lo único es que No tiene baby bread Puede que luego Compre algo Y se lo ponga O simplemente Lo dejo así La verdad No me interesa Que Ah Tienen que combinar Exactamente todo La verdad No Pero esto es Para poner En el aviso De Welcome Que yo vaya a hacer Y se lo voy a poner En la parte de arriba Y el cuadro va aquí Viene perfecto Se lo puedes poner arriba O se lo puedes poner abajo Como tú prefieras Ahí pues Decidiré yo luego Está súper chévere Está súper bonito Me hacía falta esto Miren Ya les voy a mostrar Esto es Wow ¿Cuántos pedí? Pensé que había pedido más Bueno No importa Puedo hacer el resto Pero miren Pedí esto Que literalmente Son las estampillas Estas Que se hacen Con cera Que les estuve mostrando Que lo ordené en Temu Yo creo que para cuando Ustedes vean esto Ya Habrán visto El video de Temu Y Pero estos ya vienen Así hechos Y son de un eucalipto Yo tenía pensado Hacerlo honestamente Pero cuando vi esto Y el precio estaba buenísimo Si hubiese querido No lo hubiese gastado Porque honestamente Ya tengo todo para hacerlo Ah bueno No Me hace falta el sello Porque el de Temu Viene una rosa Pero nada Compré esto chicos Porque yo dije Voy a comprar esto Por si acaso No me sale muy bien Lo de la invitación Porque yo soy una persona Que me desespero Si algo no me sale bien Entonces Para no embarrarlo Porque también No ordené Muchas invitaciones De más ¿Me entienden? Y esto Como yo lo quiero Pues La verdad Tengo que tener cuidado De cómo sale Entonces ordené estos Así que Ahí está Súper linda Todavía faltan Más cosas Pero poco a poco Ordené lo más Como necesario Que necesito en este momento Como para las cajas De mis bridesmaids Para la invitación Esto no Pero aproveché Porque creo que tenía Un descuento Tenía ahí que no sé cuánto Y dije no Voy a aprovechar Tengo que salir Repito a Publix A comprarle yogurcito Porque dice él Que no tiene ganas Como de comer Quiere como líquido Pero tampoco le gusta la sopa Porque me pide yogur Entonces Nada Voy para allá Y me pongo a recoger El desastre de Tego aquí Porque ya tenía Pues el estudio Más o menos organizado Y ahora abriendo todo esto Se hizo un desastre Bueno Llegué a casa chicos Fui a comprarle el yogur A Peter Que él quiere Bueno Me compré este Para mí A veces de vez en cuando Me provoca tomar yogur Así que compré este De mango De Lala Para él Le compré estos Porque él quiere que tenga Como más extra proteína Y este es Giovanni Ya que ellos no tienen La otra marca Que nosotros normalmente Consumimos Así que le agarré este Le agarré dos Nada más Porque estaban Dos por cuatro dólares Cuando yo compro la cajita Por eso Y vienen cuatro Así que compré eso Y compré Pequeños Pero esto me lo va a estar Comiendo pues ya Más tarde Ustedes vomitan El televisor Tan alto Pirito está sordo Pero no importa Lo bueno es que se levantó Y ya no está tirado Durmiendo en la cama Por eso escuchan La tele tan Tan alta Porque pues Él está Miendo tele Yo Terminé de editar Así que si van a tener vlog Así que no me voy a retrasar Me despido Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por el apoyo Gracias por sus leídos comentarios La verdad se los agradecemos Muchísimo Les mando un besote Ni a donde quédense Y nos vemos En la roca De mañana Súper emocionante Emotión feliz Bye